Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de Management 3.0. Bueno, lo primero a presentarme, mi nombre es Maite Cáceres, actualmente gestiono productos siguiendo metodologías ágiles y vamos a comenzar con esta frase. El management es demasiado importante como para dejárselo a los managers. Es una frase de Jürgen Appelho. Jürgen Appelho es el creador de Management 3.0. Él escribe diversos libros, entre ellos Management 3.0 o Managing for Happiness, que es su último libro, y también tenéis How to Change the World, libros que os recomiendo que leáis, y en él digamos que muestra o expresa un nuevo modelo de gestión. Para comentar o para explicar Management 3.0, bueno, primero nos vamos a explicar la versión Management 1.0 y 2.0. Management 1.0, esto es lo que llama Jürgen Appelho do the one thing. ¿Por qué? Porque es la gestión más tradicional, la gestión que se remonta al taylorismo, a la época de la revolución industrial. Es en la que se ve a las personas como engranajes de un sistema, como si fueran parte de un sistema de una cadena de montaje y esto realmente que ocurre, que si equiparamos a las personas como engranajes de una máquina, estamos gestionándolas como si quitándolas o poniendo más personas para solucionar un problema fuera lo suficiente, fuera la buena gestión. Pero no es correcto, ¿por qué? Porque esto funciona en entornos repetibles, para máquinas, pero ¿qué pasa? Que las personas no somos máquinas. ¿Qué somos las personas? ¿Con qué trabajamos? Pues trabajamos con resolución de problemas, con creatividad, con innovación. En definitiva, tratamos, trabajamos con conocimiento y el conocimiento no se puede gestionar de esta manera. Entonces, la siguiente tendencia de la gestión fue el Management 2.0. A este Management, Jürgen Appelho le llama doing the right thing wrong. ¿Por qué? Doing the right thing, porque nos damos cuenta que no podemos trabajar o tratar a las personas de una organización como en el Management 1.0. Nos damos cuenta que son el activo más importante de la organización y que tenemos que trabajar como manager en que esas personas se desarrollen y desarrollen sus competencias para poder realizar su trabajo lo mejor posible. Pero wrong porque lo hacemos dentro de una organización que no nos permite esa tarea, la tarea de desarrollar a las personas de la mejor manera. Lo hacemos dentro de una organización, una organización jerárquica en la que hay silos, en la que hay departamentos y eso nos imposibilita al objetivo que queremos. Por ello, nace Management 3.0, que por supuesto es doing the right thing y es una visión orientada a las personas en una estructura organizativa pensada para ello. Es decir, vamos a trabajar, nos hemos dado cuenta que las personas son lo más importante de la compañía y ahora vamos a trabajar el sistema, la organización para que nos permita que esas personas puedan desarrollar sus competencias plenamente. Por ello, ponemos a las personas en el centro de la compañía, distribuimos la gestión, pensamos que todas las personas pueden formar parte de la gestión y formar parte de las responsabilidades de la organización. Por eso la frase inicial que os he comentado de el Management es tan importante como para dejárselo solo a los managers. Management 3.0 tiene una visión de la organización como un sistema complejo en el que la gestión distribuida es la mejor solución, en el que no se pueden aplicar soluciones simples y en el que no puede ser una estructura jerárquica como tal, sino que tiene que ser una red social también. Management 3.0 es un mindset, es una forma de ver la organización y las personas y además de un mindset es un conjunto de prácticas, de dinámicas, de juegos que te van a permitir poder realizar o accionar los cambios o esa forma de gestión dentro de la organización. Esas prácticas se van a dividir en seis secciones principales. Jürgen Apelo, Management 3.0, nos la presenta a través de Marti, como veis en la pantalla. Marti es un monstruito desordenado que representa los seis ojos que cualquier manager tiene que tener siempre abierto. Tenemos el área de energizar a las personas que trata de mantener a las personas activas y motivadas, de empoderar a los equipos y vamos a hacer que esas personas tengan gestión, asuman responsabilidades dentro de la organización. Vamos a tener que empoderarlas, pero también vamos a tener que decirle qué objetivos y qué límites tienen que cumplir. Por ello, el ojo de alinear restricciones. Tenemos que desarrollar las competencias de esas personas, como hemos hablado anteriormente. Luego, todo esto trabajarlo, tanto en una organización pequeña como en una organización grande. Si tenemos una organización grande, ¿qué estructuras de crecimiento tenemos que trabajar? Bueno, serán aquellas que fomenten la mejor comunicación, ya lo veremos. Y finalmente, en el centro tenemos el ojo, un ojo muy importante a no perder de vista. Mejorar todo. Necesitamos un sistema, organización y equipos que estén siempre en la mejora continua para no caer en el fracaso. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Management 3.0, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!